A continuación, Diplomacia en Directo Clasificación A. Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en Directo Un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson Diplomacia en Directo Muy buenas noches Para mí es muy grato, especialmente grato tener aquí la presencia, compañía y participación de un ilustre ecuatoriano, gran amigo mío, compañero de muchísima experiencia en el campo internacional, sobre todo Es inicialmente abogado de los tribunales de justicia, doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador Ha hecho estudios en el exterior, en la Fletcher University, tiene dos maestrías y ha desempeñado sobre todo en la profesión diplomática importantísimos cargos como representante del Ecuador y además como funcionario internacional de diferentes organismos internacionales a nivel de las Naciones Unidas sobre todo Me refiero al embajador Hernán Escudero Martínez, quien ha aceptado bondadoso esta invitación para conversar aquí y que él, sobre todo, nos dé a conocer sus puntos de vista desde ese ángulo así importante y profesional sobre el impacto global del segundo mandato del presidente Trump en los Estados Unidos y las repercusiones internacionalmente para el Ecuador, por cierto En fin, bienvenido Hernán, un gusto estar aquí contigo Así que, por favor, tienes la palabra Muchísimas gracias Edwin, aprecio mucho tu invitación Un especial saludo para tu audiencia El tema que has mencionado es un tema de una naturaleza muy sensible, muy importante y que tiene que ser de preocupación, naturalmente, para el mundo entero porque estamos hablando de la presidencia del Estado más importante y más poderoso del mundo que son los Estados Unidos de América Por cierto, con mi querido amigo Edwin, amigo de toda la vida hemos coincidido en una de mis misiones diplomáticas justamente en Nueva York en los años 80, cuando tuve el privilegio de ser representante alterno ante Naciones Unidas ¿Por qué es este tema tan importante y al que también en una publicación que dirijo sobre asuntos internacionales, panorama global escribí al respecto, bajo el título Impacto Global del segundo mandato de Trump Consideraciones preliminares ¿Por qué consideraciones preliminares? Porque este es un tema sobre el cual se puede hablar y escribir bastante puesto que la posición va a ser en enero del próximo año El impacto de la presidencia de Estados Unidos, del nuevo presidente es un impacto mundial y por supuesto también nos interesa más a nosotros analizar el impacto en nuestra región en América Latina y desde luego en nuestro país, en el Ecuador Algo que conversábamos con Edwin antes de esta charla es la importancia que tiene esta tradición en Estados Unidos que a veces muy excepcionalmente se ha cortado que es el diálogo que tiene entre el presidente saliente y el presidente emplante a pesar de las dificultades, de las situaciones bastante incómodas en la campaña electoral luego de proclamado el resultado del triunfo del presidente Trump este fue invitado por el actual presidente Joe Biden tuviera un encuentro con la prensa muy breve que no hubo diálogo con los medios de comunicación pero luego hubo una entrevista de dos horas entre el presidente saliente y el presidente emplante lo cual es muy importante y refleja de alguna manera la solidez de la democracia de los Estados Unidos a pesar de todos los obstáculos de los quiebres que pueden haber existido en el curso de los últimos dos años de la polarización que evidentemente sí existe en varios segmentos de la sociedad de Estados Unidos pero se mantiene esta costumbre, esta tradición que es muy importante lo cual significa que hay una gran solidez en las instituciones de Estados Unidos y desde luego algo muy importante porque eso es un diálogo entre el presidente emplante y el presidente saliente pues se tratan temas naturalmente reservados de una gran significación tanto para Estados Unidos como para el mundo entero de tal manera que estas serían mis primeras consideraciones mi querido Estupendo, mil gracias Hernán claro que sí, como introducción y es importante que tal vez tú podrías adelantarnos la situación de las relaciones con el Ecuador particularmente en este momento que para nosotros es tan importante con cambio de gobierno desde luego pues sería una alternativa para el Ecuador tener un camino abierto hacia nuevas posibilidades en favor del desarrollo del Ecuador claro que sí, es un tema muy importante a propósito del artículo al que me refería al final del mismo que está en la edición del mes de noviembre está ya en las redes sociales de Panorama Global destaco aquellos acuerdos, memorándums y parte de la legislación de Estados Unidos que en el curso de los últimos dos años se han suscrito entre los dos estados y que nos benefician en diversas áreas me voy a permitir leer no es una lista exhaustiva pero en los últimos dos años yo diría que desde el gobierno del presidente Lenín Moreno se comenzó a fortalecer la relación que existió entre los dos países lo cual no quiere decir que antes de esa época también existió una muy buena relación con Estados Unidos yo diría hasta posiblemente el año hubo un cambio digamos a partir del año 2006-2007 hasta el 2017 aproximadamente entonces desde la época del presidente Moreno hasta la actualidad esas relaciones bilaterales con Estados Unidos se han ido fortaleciendo como se ha ido fortaleciendo también la relación comercial fundamentalmente entre los dos países todos sabemos que Estados Unidos es el socio comercial más importante del Ecuador tanto en exportaciones como en importaciones segundo es China pero Estados Unidos sigue liderando y hay varios acuerdos que se han suscrito en el curso de los próximos años que si me permites Edwin voy a leer porque me parece de una gran importancia hay en primer lugar no desde el punto de vista de la importancia sino simplemente por mencionar de la forma como está en el artículo un acuerdo de primera fase así se llama que es el primer paso para un futuro tratado comercial ampliado no hay que olvidar que el único país del Pacífico Sur que no tiene un acuerdo bilateral de comercio es el Ecuador desgraciadamente el Ecuador se salió de una manera inconsulta de la negociación que con Colombia y Perú habíamos tenido y eso pues dificultó el hecho de conseguir nuevamente la posibilidad de que se abra esta opción por parte de los Estados Unidos no se ha logrado del todo pero creo que vamos en buen camino hacia eso por lo que voy a mencionar primero este acuerdo de primera fase segundo hay una ley en Estados Unidos que es la ley de innovación y desarrollo para el 2023 del Senado de los Estados Unidos por la cual se concede unilateralmente las preferencias arancelarias de la llamada iniciativa para la recuperación económica de la cuenca del Caribe y otras de la ley de asociación y comercio con la cuenca del Caribe que hará posible que el Ecuador se beneficie de esas iniciativas y que eso signifique un incremento de nuestras exportaciones con cero aranceles o bajos aranceles al mercado más importante del mundo que son los Estados Unidos esto en cuanto a materia de comercio le he escuchado hace poco a nuestro gran amigo y gran diplomático el embajador Cristian Espinosa es nuestro embajador en Washington en una entrevista recientemente con un periodista ecuatoriano que ha dicho que va en buen camino el diálogo para lograr concretar esto en un acuerdo formal de un ambicioso de cuarta generación los nuevos acuerdos comerciales con los Estados Unidos además de este tema que es por supuesto muy importante tenemos el tema de seguridad en el cual el apoyo de los Estados Unidos y la cooperación se han expresado en varios instrumentos internacionales uno de ellos el acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas la asistencia e interceptación aérea también el memorándum de entendimiento sobre el plan de acción bilateral así se llama hoja de ruta para la asistencia al sector de seguridad en el Ecuador además de una enmienda a un convenio de cooperación sobre el fortalecimiento de la capacidad institucional del Ecuador para el control y la producción y el tráfico de drogas ilícitas del año 2023 de tal modo que menciono estos que es una lista importante pero no es exhaustiva que reflejan la importancia del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos y querido Edwin creo que lo importante que hay que anotar aquí es que independientemente del partido político que gana las elecciones en Estados Unidos sea el partido demócrata o el republicano desde el punto de vista del interés nacional del Ecuador nos interesa mantener el mismo nivel y inclusive más profundizar la relación bilateral en todos los aspectos con Estados Unidos esperamos que en la administración del presidente Trump que comienza en enero del próximo año siga en marcha estos acuerdos que he mencionado y otros y negociemos acuerdos más ambiciosos tenemos la ventaja y con esto quisiera terminar esta parte de de la charla mi querido indicando que para el Ecuador en general para América Latina y para las fuerzas democráticas de América Latina hay que hacer esta distinción pero para el Ecuador en particular la designación que tiene que ser sujeta a una ratificación por parte del Senado de los Estados Unidos de acuerdo a la normativa y a la constitución de Estados Unidos el secretario de Estado de Estados Unidos designado es el senador Marco Rubio que ha estado varias veces en el Ecuador la última vez fue en los últimos meses de la administración del presidente Lazo yo creo que eso es muy importante él se ha expresado muchísimas veces en pro de la cooperación al Ecuador y del fortalecimiento de la relación bilateral eso es lo que te quería y tú te adelantas lógicamente la figura del nuevo ministro de relaciones exteriores digamos de los Estados Unidos el señor Marco Rubio un joven diplomático bueno pues dedicado a la política interna en Estados Unidos es una de las figuras del gabinete del presidente Trump y para nosotros como tú decías Hernán nos cae pero perfecto conoce el Ecuador el idioma español es de suyo y además conoce perfectamente la realidad latinoamericana de tal manera que eso deberíamos aprovechar afortunadamente tú has mencionado tenemos un estupendo embajador ahí Cristian Espinosa deben continuar seguramente y pues buscar los mejores caminos con el objeto de fortalecer nuestra democracia y fortalecer los lazos comerciales sobre todo con los Estados Unidos y recuperar todo lo que no hemos hecho no hemos aprovechado como lo han hecho Colombia por un lado y Perú por otro lado así es definitivamente que es una ventaja que hay que saber aprovecharla yo iría inclusive un poco más allá me parece que en el siguiente gobierno o en el actual del presidente Novoa debería buscarse la posibilidad de invitar al secretario Rubio a que visite nuevamente el Ecuador y plantearle varios proyectos de acuerdos bilaterales en la línea de lo que estamos conversando sería un paso importante que desde luego va a estar antecedido por el estupendo trabajo de nuestro amigo y colega el embajador Cristian Espinosa en Washington Rehacer reactivar la agenda bilateral sobre todo con los Estados Unidos entonces eso es lo que necesitamos que haya una presencia de apoyo en nuestro favor sobre todo en el aspecto comercial no digamos pues lo que pasó cuando Colombia y Perú pudieron aprovecharse de esta situación y pues tienen los peruanos y colombianos la posibilidad de ingresar con mayores facilidades a los Estados Unidos lo que no tenemos los ecuatorianos así es yo te pido Hernán que por favor dado el tiempo lógicamente conocemos que hay limitaciones y quisiera asegurarte no asegurarte sino más bien comprometerte a que aceptes una nueva invitación para que nos acompañes y podamos continuar abordando esta temática referida al nuevo gobierno de los Estados Unidos y las posibilidades para el Ecuador y otras más porque tu experiencia internacional tu profundo conocimiento de la temática en general esta rama es importante que la audiencia en el país conozca estos puntos de vista de un profesional como tu con mucho gusto a las órdenes mi querido en realidad es un tema que da como hemos conversado para conversar bastante y escribir bastante al respecto por la importancia del país que es todavía el estado más poderoso del mundo y desde luego diría solo acotaría algo importante que vamos a ver un cambio en el estilo de la política exterior en Estados Unidos cada presidente tiene su estilo no solo al partido al cual pertenece en el caso del presidente electo Trump él tiene un estilo que podríamos calificarlo como transaccional y unilateral él toma hace propuestas de hecho está hablando de incremento de tarif de aranceles a China a México y a otros países se ha referido exclusivamente a China Canadá a México Canadá y por el tema de los indocumentados en Estados Unidos y a China porque hay la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China y ese es el estilo de su comportamiento antes de que asuma ya pone las cartas sobre la mesa porque es en su vida no política fue fundamentalmente un hombre de negocios que le gusta la negociación y como en toda negociación pues pretende sacar cierto tipo de ventajas y todo el lema de primero America First que ha sido el eslogan de su campaña actual y de la anterior en la cual triunfó en el 2016 sigue siendo ese el el moto el objetivo central de su política exterior y también además de transaccional unilateral porque él es el que hace las propuestas algo que no es Edwin lo recordemos si vemos no solo el caso nuestro del Ecuador pero en general de América Latina las iniciativas entre Estados Unidos y América Latina han provenido en la historia casi siempre de los Estados Unidos cierto el último ejemplo fue el caso del Alca que fracasó en 1994 Clinton presidente se adoptó en una primera conferencia de las Américas auspiciada por los Estados Unidos la posibilidad de creación del área de libre comercio de las Américas que se frustró en el año 2005 fue una iniciativa de los Estados Unidos cierto como han sido desde la Unión Panamericana y otras en el curso de la historia entonces esto es algo interesante sin embargo y tal vez concluyo con esto mi querido Edwin desafortunadamente para nosotros los latinoamericanos luego del Alca América Latina no ha sido una prioridad para la política exterior de Estados Unidos tampoco lo es ahora la prioridad es la rivalidad estratégica con China es el Medio Oriente es el conflicto de Ucrania de Rusia con Ucrania la seguridad en el Asia fundamentalmente eso son las prioridades de Estados Unidos además de las prioridades domésticas por supuesto que van a jugar un rol muy importante de tal modo que si tomamos en consideración ese marco que no es una prioridad América Latina para los Estados Unidos desde hace varias décadas por eso mencionaba el Alca que fue la última tal vez iniciativa de los Estados Unidos para un mayor acercamiento hacia América Latina tenemos que por lo menos en el caso de nuestro país y yo diría ampliando un poco más de la comunidad andina de naciones por ejemplo que se logre que se le dé cierto tipo de mayor importancia relativa a esa relación entre Estados Unidos y nuestros países muchísimas gracias Hernán te agradezco esta participación que ha sido pues yo diría una introducción a lo que vamos a continuar haciéndolo contigo desde luego así que mil gracias encantado mi querido Edwin a las órdenes y muchos saludos a ti y a la audiencia las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones con la conducción del embajador Edwin Johnson Diplomacia en Directo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!